Ocho de la mañana, un minuto, ocho con un minuto, le agradecemos al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arbiz, repito, consejero presidente de este organismo, nos permita conversar con él unos minutos aquí en este espacio, Expreso 24-7, de este lado lo saludan, presidente Carlos Romero y su servidor Marcelo Bailes, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo, buenos días, Carlos, un saludo. Buenos días, Nery, ¿cómo está? Aquí aliento. Bien, muy bien, el día del miércoles por la tarde, tarde, noche, se generó información de una reunión que tuvo el Pleno, ¿verdad?, del Instituto Estatal Electoral y nos quedan, el tema muy interesante, ¿verdad?, nos surgen algunas dudas ahí que quisiéramos que usted nos explicara ahí un poco más detallado con peras y manzanas, se dice, sobre este acuerdo que llega de incluir o de obligar, tengo entendido, es obligar a fuerzas políticas, es decir, partidos, coaliciones, candidaturas comunes, integrar o incluir, postular, sí, en las postulaciones, a personas con discapacidad e integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+. Así es, ¿en qué consiste?, ¿en qué consiste?, si nos puede explicar un poco más. Le platico un poco la historia, fíjese, en el proceso electoral pasado se dio ese mismo acuerdo, pero en un sentido distinto. En el proceso electoral pasado se obligó, así como usted lo dice, a que los partidos políticos postularan, es decir, registraran en sus candidaturas en los seis municipios más grandes a personas de la comunidad LGBT y de la comunidad de personas en situación de discapacidad. Y esto fue una determinación del Instituto Estatal Electoral, porque no hay nada en las leyes que obligue a ello. Entonces, la diferencia es que en el proceso electoral pasado, nada más fue en los seis municipios más grandes, le estoy hablando de Hermosillo, Guaymar, Cajemen, Navajoa, San Luis y Nogales, en donde se obligó, pero en una fórmula, es decir, podían poner a una persona de la comunidad LGBT o de personas en situación de discapacidad o indígenas. Así estaba determinada esa acción afirmativa. ¿De qué se trata en este proceso electoral? En este proceso electoral el Instituto determinó que los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes en esos seis municipios deberán de postular una fórmula, ya sea la de la presidencia de la municipal, la sindicatura o una de las fórmulas de las doce regidurías que hay, una para personas en situación de discapacidad y otra para personas de la comunidad LGBT. Es decir, ya no era una única fórmula, sino que ahora es uno para cada grupo vulnerable. Y luego, en este acuerdo nuevo, fuimos un poquito más allá. Los ayuntamientos, los seis ayuntamientos más grandes de la entidad representan el 73% de la población aproximadamente, y fuimos nosotros a los ayuntamientos que le llamamos medianos, que según la ley de gobierno son de entre 30.000 y 100.000 habitantes, que son ocho. Se lo repito, son Peñasco, Caborca, Magdalena, Cananea, Agua Prieta, Empalme, Chojoa y Guatabampo. Esos municipios representan el 17%, y ahí también nosotros decidimos que de esos ocho municipios, en seis de ellos los partidos políticos postulen a personas en situación de discapacidad, y en dos de ellos, los que se decidan, postulen a personas de la comunidad LGBT, TTIQ+. Entonces, estamos hablando que, a diferencia del proceso electoral pasado, en esta ocasión se están determinando que tengan representatividad en casi el 91%, 90% aproximadamente de la población del Estado, con esos 14 municipios. Y ese es el avance, y déjeme decirlo nomás, Marcelo, como explicaciones, se denominan acciones afirmativas. Acciones afirmativas, sí. Acciones afirmativas de grupos en situación de vulnerabilidad, porque no han sido reconocidos sus derechos para participar en la materia político-electoral, y es ahí que, ante una omisión o una falta de una norma jurídica, de una ley que les dé expresamente ese derecho, es que el Instituto Estatal Electoral tiene el deber de llevar a cabo la determinación de ese acuerdo. Y fue lo que se hizo. Y por último, lo que hicimos fue, en ambos casos, también en el Congreso, no nada más en los ayuntamientos, sino en el Congreso del Estado, que les obliga a que postulen por cualquiera de las vías, ya sea de mayoría relativa o de representación proporcional, y uno para cada grupo, uno para la comunidad LGBT, TTIQ+, y otro para personas en situación de discapacidad. ¿En algún distrito? La opción la tendrán los partidos políticos para determinar en mayoría relativa en algún distrito, y en caso de representación proporcional, a los dos grupos se les pone que deberán de postularlo dentro de los cuatro primeros lugares de la lista de representación proporcional. Ese fue el acuerdo. Bien, entonces, son 21 distritos. ¿En alguno de los 21 distritos debe estar integrada cada uno de estos grupos? A ver si voy entendiendo bien. Sí, o sea, podrá ser en alguno de los 21 distritos, y yo le pondría una adicional, en alguno de los 19, porque recordemos que hay dos distritos de las ciudades indígenas. Entonces, en uno de los 19 podrán postular ya sea a una persona de la comunidad LGBT, TTIQ+, o de las personas en situación de discapacidad. ¿Y es la fórmula completa? Porque luego los mandan a la suplencia. Dentro de todas las reglas que pusimos, definitivamente tienen que ser personas, tanto propietario y suplente, de los grupos de situación, esos que estamos hablando, y una serie de reglas muy particulares que ahí vienen en el propio acuerdo, un poquito complejas, digamos, pero que ahí están determinadas. Es decir, sí deberán ser propietarios y suplentes del mismo género y de la comunidad que representan. Nery, una pregunta. ¿Quién propone estos cambios? Porque no veo a los partidos proponiendo que prácticamente se les obligue a postular a personas de estas comunidades. Por ejemplo, si acercan con ustedes grupos en situación de vulnerabilidad, minorías, etcétera. ¿Cómo se hace este procedimiento? Fíjense que nosotros desde el 25 de mayo del 2022 hicimos un foro de inclusión, le llamamos, donde invitamos a jóvenes, a indígenas, a personas en situación de discapacidad y a representantes de la comunidad LGBTT y QMAS. Y desde ahí tomamos nosotros el parecer. Y ahí fue cuando nos dicen estos grupos necesitamos representación política, necesitamos que se nos abran las puertas tanto en el Congreso como en los ayuntamientos. Y hicieron una serie de propuestas ahí. Y esas propuestas nosotros las remitimos al Congreso del Estado. Y como la ley electoral y la Constitución señalan que si no hay una reforma 90 días antes del inicio del proceso, esto era más o menos el primero de junio del 2023, entonces ya no aplicaría para ese proceso una ley. Pero lo que sí aplica, porque hay criterios en ese sentido, es que por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana hagamos esas acciones afirmativas. Y esto se da porque es una tendencia, lo puedo decir así, a nivel nacional, el reconocimiento de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Pero también es porque es una exigencia de ellos y la verdad es un tema. En diciembre nosotros volvimos a tener, el día 12 de diciembre expresamente con los grupos en situación de discapacidad, otro foro de consulta donde los volvimos a escuchar y ya nosotros fue que tomamos esa determinación con base en un análisis y le platico, hay datos estadísticos, hay cerca de 463 mil personas en Sonora que tienen alguna discapacidad y esto representa el 15.7% de la población estatal, de los cerca de 3 millones de sonorenses. Entonces estamos hablando que es correcta, es justa una representación por parte de estos grupos, así como de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces hay un antecedente, hay una estadística y ahí está sustentado, el propio acuerdo lo señala, está sustentado en datos objetivos, en criterios que ya han señalado los tribunales. Entonces ya es un tema que se ha avanzado muy bien. Tiene ese sustento pues, porque si tiene ese sustento, pues da esa viabilidad. Y por qué luego también nos preguntamos, Nery, presidente del Instituto Estatal Electoral, si luego esto no da pie a que otros grupos digan, oye, a mí me estás discriminando, también dame oportunidad a través de un acuerdo, acciones afirmativas para que los partidos, las coaliciones, las fuerzas políticas, postulen pues otro tipo de grupos, otro tipo de comunidades, también en condición de vulnerabilidad, presidente, o qué diferencias habría. No, fíjese, cada vez... No, 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 no se me viene a la mente alguna, alguna comunidad, no sé, la comunidad de, no sé, de la logia, de algunas asociaciones civiles por esto, agrupaciones de esto, del otro, oye, yo también quiero ser incluido, porque no puede ser discriminación esto, y pregunta muy técnica, muy técnica, ¿eh? Fíjese, nomás contestándole Marcelo ahí, los derechos políticos electorales son de todos, no hay ninguna forma en la que se pueda, digamos, hacer alguna discriminación, de hecho hay una prohibición, pero lo que sí es importante aquí, es que ese sentir, ahorita en pleno proceso electoral, ya nosotros lo atendimos, y hemos atendido a los grupos, por ejemplo, indígenas, jóvenes, hemos visto ahí acciones, entonces, ¿qué es lo que resta? Todos los demás grupos que sientan tener algún derecho, la vía es acudir a sus diputados locales, para que se haga alguna reforma en materia electoral local, y se les incluya con el reconocimiento de esos derechos, entonces, ahorita, ya los tiempos ya están, digamos, agotados, pero, si es un derecho ciudadano, no se puede restringir, y cualquier grupo puede exigir ese derecho, creo que la forma correcta y la vía, viene siendo el Congreso del Estado. Y estos grupos ya lo habían exigido. Nosotros hemos tenido, básicamente, le puedo comentar, jóvenes los hemos escuchado, a personas indígenas, de discapacidad, y personas de la comunidad LGBTI, hay otros grupos, que por ejemplo, le puedo mencionar así de manera general, los grupos afromexicanos nos dicen, entonces, necesitamos datos estadísticos, necesitamos información precisa, no es nada más, una determinación, con base en ideas subjetivas, o algo así, tiene que tener un sustento técnico, jurídico, pero además un soporte, digamos, en cuanto a cifras, le platico, en la comunidad LGBT, hay una representación, al promedio nacional, del 3.9%, aquí en Sonora, anda alrededor del 4.8%, entonces, son datos, que por ejemplo, nosotros tomamos, de una encuesta del Inegi, en donde nos da datos estadísticos, precisos del Estado, pero son datos objetivos, a eso me refiero, no son datos, que se toman de manera así, aleatoria. Presidente, esta determinación, que se tomó, antier, del tema de incluir, a estos grupos, tanto el LG, como el grupo, de personas con alguna discapacidad, es independiente, de lo que es la paridad de género, ¿verdad? El 50% que se tiene por obligación, incluir de paridad de género, ¿no? En términos generales, le podría decir, y le pongo el caso, de los ayuntamientos, en los ayuntamientos, la postulación, tiene que ser 50% hombres, 50% mujeres, pero en este caso, por ejemplo, las personas, de la comunidad LGBT, TICU+, tienen una característica particular, entonces, en diputaciones, le diría yo, son 21, de mayoría relativa, pero hay dos temas, dos diputaciones indígenas, aún así, con los 21, debemos de garantizar nosotros la paridad, esto es, 50% hombres y 50% mujeres, en la medida de lo posible, porque hay un impar, pero ese es un principio constitucional, que nosotros, al momento del registro, debemos de verificar, y estamos obligados a cumplir, al igual que los partidos políticos. Bien. Bueno, presidente, por lo demás, ¿cómo marcha el proceso electoral? ¿Cuándo empiezan las campañas, por cierto, locales, presidente? Primero, tenemos los registros de las candidaturas, del 31 de marzo, al 4 de abril, y, una vez que las aprobemos, en su caso, el 20 de abril, y hasta el día 29 de mayo, son las campañas, aquí en Sonora, son 40 días de campañas locales, tanto para las diputaciones, como para los ayuntamientos, nosotros ya estamos preparados, de hecho, tenemos, digamos, el mínimo de faltante, ya de puntos por cumplir, vamos en tiempo, y creo que eso es importante, y aquí sí, hacer un llamado, a la ciudadanía, que participe, por ejemplo, también con el Instituto Nacional Electoral, se están conformando, a los funcionarios de casilla, son cerca de 35 mil, es decir, ¿cómo van con eso? ¿está aceptando la gente? Están apenas en el inicio, acaban de empezar las notificaciones, entonces, la información se tendrá, un poco más delante, pero, pero esperemos que vaya muy bien, porque se tiene tiempo, pero sí hay que acudir a la ciudadanía, porque son ellos quienes organizan esta elección, son ciudadanos, los que hacen, son funcionarios de casi 50 votos, entonces, es importante hacer ese llamado a la ciudadanía, para que ya podamos tener la tranquilidad, de que el proceso electoral, se va a llevar a cabo, con total transparencia, pero sobre todo, que va a tener la certeza, de que son los ciudadanos, quienes van a contar esos votos. No, no nada, este, básicamente, hacer el llamado a la ciudadanía, para que participen, ¿no, presidente? O sea, la gente es, la gente es parte de la garantía, de que el proceso se lleve a cabo, de manera limpia, ¿no? Esas son la garantía, y les digo yo siempre, que participen, y si, en primer lugar, quieren ser funcionarios de casi adelante, si quieren ser consejeros electorales, en los consejos municipales y distritales, adelante, si nos quieren ayudar como capacitadores, adelante, y si quieren ser candidatos, adelante, pero lo que si no, no deben de dejar de hacer, es acudir a votar el 2 de junio, de 2024. Bueno, muchas aduanas, uno ya quisiera llegar al congreso, así, sin tocar barando, como muchas. Bueno, presidente, le agradecemos mucho, y seguimos en la conversación, si nos permite, la conversación sobre este tema, de aquí en adelante, vamos a estarle solicitando estos espacios, para ir aclarando, todas estas dudas, y esta, toda esta información, verdad, que es importante y oportuna, para nuestra audiencia, muchas gracias. Un gusto saludarlo, Marcelo Carlos, y un saludo a su rara de escucha. Gracias, hasta luego, las 8 con 16 minutos, vamos a la pausa, ya regresamos.